Qué show, qué show, aquí el Kernel Y bueno, les traigo una partida O unas partidas más bien Porque no sé qué gameplays vaya a utilizar de fondo Últimamente no he sacado MOAPs La neta, no he sacado MOAPs de esas sencillas Con el pinche humo, con el flash Madres así, Throwing Knife Este, con Claymore No he sacado últimamente este MOAPs Y pues no sé exactamente cuál vaya a poner Cuáles vaya a poner, pero bueno Y ahorita que por cierto mencioné Las MOAPs, fíjense que tengo agregado Un chingo de gente En el Playstation Y en el Xbox también, pero bueno Me he dado cuenta que de la gente Que tengo agregada, hay cabrones que dicen Oh, llevo, los veo hoy, ¿no? Y dicen en su pinche mensajito Esa madre, no es su profile, dice 25 MOAPs, ¿no? Y el día siguiente, por alguna razón, paso y veo El nombre y dice, llevo 83 Digo, a su puta madre, qué vergas estás O sea, estos cabrones se meten de El Papa Benedicto cuando me estaba diciendo eminencia Y si ustedes sacan 80 MOAPs, también son pinches eminencias A la verga Cabe mencionar, no sé si no lo había mencionado Pero cabe mencionar que el pinche Kernel es un macho alfa O sea, no sé si lo había dicho Es un pinche macho alfa Sangre, pura nato, semental Pero bueno, ya luego ustedes les platicaré del macho alfa Porque aquí en el mundo de YouTube Hay varios macho alfa como yo O sea, somos de la misma organización Sementales, pura sangre Y a lo mejor ustedes también lo son Pero no lo saben Entonces, luego les traigo un video Una serie del macho alfa Donde les voy a Les voy a indicar Qué pedo, ¿no? Porque a lo mejor posiblemente Les digo que ustedes sean pura sangre Y no lo sepan Pero bueno, eso lo vamos a dejar Para otro tema Y les vengo a hablar aquí De dos temas Que a lo mejor son de suma importancia Para todos los que juegan Call of Duty Que posiblemente Estén en ese pedo, ¿no? El primero tema que voy a tocar Va a ser el boosting Y el segundo tema va a ser Lo que es el competitivo Y los problemas que yo últimamente He visto Y bueno El boosting siempre ha sido Un puto problema de mierda, ¿no? Pero el competitivo Me he dado cuenta de una cosa Bueno, vamos con el boosting Para irnos en orden, ¿no? El boosting primero Como saben ustedes Aquí en Demon Beats Yo tengo un Facebook Que es igual Facebook.com Diagonal Demon Beats Por si lo quieren ir a pasar Ahí por lo constante A veces estamos discutiendo Platicando chismes O mamada y media, ¿no? Hasta pinches de novelas Que el pinche Fabi Rucci Se lo anda culeando El perro aguayo Que su puta madre La pata y Chapoy Anda culeando Con el Emilio Escárraga De Televisa O me vale verga Quien sea, ¿no? O el Peñaverga No se anda culeando Quien sea Bueno Hablamos de todos Esos pinches datos, ¿no? Bueno, el pedo es este El pedo es que Yo publiqué en el Facebook Una serie de fotografías Bueno, o screenshots Vamos a llamarlo así Un screenshot De varios usuarios De que yo conozco Por clanes Últimamente Como saben ustedes Se llevó un torneo Y el año pasado Llevaba un torneo Y pues a estos güeyes Los conozco de ese medio, ¿no? Y bueno También mucha gente Que se incluyó en el año, ¿no? Y mucha gente Los reportaron O salieron O no sé si salieron ya Porque alguien los mandó O porque simplemente Este, una página Los Los checó, ¿no? Si a ver estaban haciendo boosting Y sí salieron Tronados un putero de güeyes Porque estaban haciendo boosting Entonces yo dije ¿Saben qué? Yo voy a publicar en el Facebook A todo el cabrón Que salga reportado Y que salga torcido por boosting Lo voy a poner En la pinche página Del Facebook Para que todos lo vean Y a ver si les dan vergüenza Cabrones Porque son mamadas Fíjense Yo no tengo Mira, como yo lo he dicho Si tú quieres hacer de tu culo Haz lo que tú quieras, ¿no? Pero lo que yo decía era Bueno, y mi inconformidad Con el pedo del boosting Es el siguiente Yo en el torneo Personalmente Este O sea, darán cuenta Ustedes Ahí conoces a mucha gente ¿No? Y me ha tocado gente Que llega así bien vergotas ¿No? Que, oh, kernel Yo te meto a la verga Porque soy prestigio 15 Güey Watch a mi pinche KD Kernel ¿Cuánto KD tienes o no? Pues que uno 30 ¿No? Uno 15 Uno 30 Y tantos Mames, no vales verga Yo tengo KD 3, 4 3 puntos ¿Quién sabe qué mamada? O 4 y puta verga Y veo ahora Los pinches screenshots De esos cabrones Los veo Y no mames, cabrón 170 pinches Hatches en una partida Son mamadas Y les voy a poner Por aquí en el video Les voy a poner varios screenshots Para que los vean Son mamadas O sea, 150 screenshots En una partida Este Por ahí había un cabrón Como con 27 días Completos de double XP O sea, qué mamadas Son esas, ¿no? Entonces yo lo que decía Si tú quieres hacer boosting Adelante, hazlo Yo no lo promuevo Pero si tú lo quieres hacer Adelante Pero no me vengas Con tu mamada Y con tu pinche culo peludo A decirme Ah, pues es que yo soy más bueno que tú Porque es una reverenta mamada O sea, a final de cuentas Te estás engañando De que eres bueno Ahora Va a quedar entre comillas Y como lo dije hace un chingo El pinche KD No te hace ganar una puta partida Entonces no porque me vengan O me vengas a presumir Tu puto KD de mierda De 5 o 10 O 10 Y lo que tú quieras Eso quiere decir Que tú eres un buen jugador Eso nada más Es engañarte tú De que eres un buen jugador Pero por dentro A lo mejor posiblemente Por eso es la razón Que a veces pierden O pierdes Porque crees que el KD Te va a hacer ganar Pero bueno, en fin Ya me estaba yendo mucho A la verga Pero bueno Entonces A lo que yo decía Era esto ¿Cuál es el beneficio? O qué obtienen O cuál es el pedo O no sé ¿Cómo se puede decir? De que busteen O sea, qué puta idea O qué pinche diversión Tienen busteando O sea, nada más Para presumir Que tienes un buen KD Ahora ¿Por qué comento esto? Bueno Afortunadamente Hay una herramienta Que una persona Por ahí de otro canal De YouTube Este Hicieron esta herramienta No sé si ellos La neta no me sé bien La historia Pero ellos hicieron Una herramienta Donde tú puedes ir A reportar A un usuario De Playstation O de Xbox Si tú sospechas Que ese cabrón Bustea O que hace trampa O alguna madre Tú lo reportas Y estos cabrones Se encargan de verificar Que en efecto Esos güeyes Hacen boosting O no lo hacen Y si no lo hacen No lo van a publicar Pero si los cabrones Los tuercen busteando Van a poner ahí El screenshot De que bustean Los culeros Entonces Ahí les va Aquí en la descripción Les voy a dejar Esa herramienta Y si ustedes sospechan De alguien que bustea O que hace trampa Pues pueden ir ahí Con todo gusto Y reportarlo Y esos güeyes Van a poner un screenshot Como los que van a estar viendo Aquí a lo largo De los videos Y este Y se van a dar cuenta Que ese güey bustea Te das cuenta Porque ahí dice No O sea Setecientas O bueno No mames O sea Es mucho Pero Cien catch shots En una pinche partida Pues son mamadas No es imposible De hacerlo Y bueno Decía yo No no sé No entiendo Cuál es el pinche cura Cuál es el beneficio O el entretenerte O el presumir Que tienes un buen KD Que a final de cuentas Vienes valiendo verga Si tengas un KD De cinco o siete No voy a decir que no Hay eminencias Y pinches macho alfas Como el kernel Pero hay otra gente Que en plano Se basa en eso Y ahora También en el En el pinche Quick Rage O esa más Rage Quick O lo que sea O pinche O se salió de la partida O mamás Así Yo me he salido De una u otra partida Este Y yo lo admito Me he salido De una u otra partida Pero yo no me he salido Porque vaya perdiendo A final de cuentas Si yo pierdo Me vale verga Y podría mostrar aquí Mis estadísticas Y sigo valiendo verga Yo me salgo De una partida U otra Pero únicamente Cuando grabo En ocasiones En primera Porque a veces Me meten a la partida Comenzada Y ya se va a acabar La partida Entonces a mi no me da tiempo De terminar un gameplay En vivo O sea Si ya saben ustedes Que yo grabo en vivo Yo no puedo entrar A una partida Comenzada a la mitad En primera Porque no me va a dar tiempo De terminar mi comentario O sea Si yo estoy hablando Y ya la partida Va a la mitad O más de la mitad Pues me voy a quedar en corto Que puta caso Tiene perder el pinche tiempo Entonces me salgo Y entro a una partida Que vaya desde cero O por lo regular Si es una partida Que va muy abajo Que va recién empezada Pues ahí me quedo Pero es la única Se puede decir Entre comillas Que me podría salir De una partida Pero bueno Ahora vamos a pasar Al siguiente tema Que es el competitivo Fíjense Ahí les va el competitivo Como saben ustedes Yo he llevado Un torneo El año pasado Llevaba un torneo El año pasado Y ahora actualmente Estoy llevando un torneo Que pues se va Se va a concluir En fechas Por ahí El 16 O el 20 A finales de junio Y todo esto Lo hago Con la intención De darle tiempo A unas cosas Que queremos organizar Porque pues se nos criticó De alguna manera Por el mal desempeño Por la mala organización Pero eso no quita El renglón Que estamos todavía Bien puestos Para continuar Con el torneo Sin embargo Me he dado cuenta Que los clanes Hay clanes Que hacen trampa Los putos Entonces para evitar Ese pedo Yo estoy dejando Y lo dejo Y también es como información Para los que están en facebook Porque es con lo que más Me chinga Sube un video acerca Del torneo Y la mamada Pero bueno Ahí les va Yo no voy a subir Información del torneo Hasta no faltando Dos semanas O tres Dos semanas máximo Faltando dos semanas Y esto es por una medida De seguridad Que quiero tomar Con los clanes Ni siquiera la van a venir No ni siquiera La van a ver venir Esa madre Pero es una medida De seguridad Que yo voy a implementar Para que no hagan trampa Y eso es porque Me di cuenta Que en el torneo Yo no soy pendejo Yo me doy cuenta De la raza que hace trampa Y uno se las vuele Y aparte porque Digo O sea Creen que a uno Lo engañan Mis huevos O sea Cómo van a engañar Un pinche macho alfa Como el Kerner Puta madre No quiero tocarlo Del macho alfa Porque luego Chingo de gente Se agüita No mames Kerner Yo no soy macho alfa Como tú Ni pura sangre Cemental Y la verga Me siento agüitado Me voy a picar el culo Con un pinche bat Ah bueno Verga Pícatelo pues Pero bueno Entonces lo que yo decía Bueno ahí va el competitivo El competitivo Me he dado cuenta A mí Yo no soy muy competitivo Me gusta competir Claro Desde luego que Yo creo que es una Una cosa que tenemos Todos como humanos Nos gusta competir Y a nadie le gusta perder Pero sin embargo Yo no lo veo Más de ese punto O sea Lo veo un competitivo Pero sanamente Si yo pierdo Pues ok Buen juego Gracias por haber jugado Gracias por el scrim Gracias por haber aceptado La invitación a jugarnos Una partida O lo que sea Pero me he dado cuenta Que mucha gente Se clava en esa madre Del competitivo Y ahí es donde yo Lo veo mal En primera Porque No se olviden Que es un videojuego Y al final de cuentas Es un videojuego La intención de ese juego Es entretenerte Pero si ya te estás Emputando Y estás cagando el palo Porque perdiste O porque tu clan perdió O porque te eliminaron O por X cosa Ya ahí pierde La cuestión Que tiene el videojuego Que va a ser Que es divertirte Entretenerte Y me he dado cuenta En eso Muchos clanes Se engranan En esa madre O sea Y lo sé de varios clanes Y les digo Tengo fundamentos Para respaldar Lo que digo Es de que hay clanes Que no mames O sea Todo el puto día Entrena No mames Todos los pinches días Se entrenan Hacen scrims Ahora Ojo Yo no digo Que no esté bien Entrenar Uno como clan O algún clan O bueno Lo digo yo En mi persona Pero una persona Como un clan Dice Ok vamos a entrenar Está bien Entrenamos todos los días A tal hora Está todavía razonable Pero eso ya de decir Verga wey Pues es que vamos a matarnos Para ver donde son Los pinches spawn Y eh wey Pues párate aquí Si un wey hace spawn aquí Lo puteas Esa madre ya no es competitivo No se Muchos clanes Lo van a querer tapar Y decir No wey Pero es que esa madre Es querer ponernos bien vergas Y saber donde son No mis huevos Eso ya no es competitivo Y les voy a decir Porque Porque eso ya es querer Eso es querer tomar ventaja De una De una Un error que tiene el juego O sea dijeras tu De plano Los spawn son impredecibles O sea Están bien puestos los spawn Pero son Son No hay manera de ser predecibles Si hubiera esa manera En un juego Ok Entiendo Estarían pareja Los clanes Pero cuando ya un clan Hace esas mamadas De decir Verga wey Voy a estudiar los spawn Y saber donde aparecen Y después de cuantas kills Van a aparecer aquí Y la chingada wey Y en este mapa Aparecen acá Y la verga Ok Lo básico está bien Es decir Sabes que mira Si tu te plantas De esta parte del mapa Aparecen de aquel lado wey Y las banderas así Y así funciona Hasta ahí lo entiendo Eso es todavía razonable Pero ya querer tomar ventaja De un error que tiene el juego Eso ya no es competitivo Porque eso ya es querer Tener una ventaja Sobre el clan enemigo Yo sé que muchos clanes Se van a defender diciendo No Es que el otro clan Ahí quita el renglón Que también lo puede hacer O sea el otro clan También lo puede aprender Y puede estudiarlo Si Pero es lo que yo decía El competitivo Hasta que nivel llega Hasta que nivel está bien Para mi Como les digo Yo no me clavo tanto O sea yo No quito de mi renglón Que si yo quisiera Entrenar para competitivo Lo único que hago es Ok Miren equipo Yo creo que lo básico De nuestro juego Es hablarnos La comunicación Sabes que tu corre por acá Tu por acá Tu cubre acá Para mi eso lo veo Bien competitivo El hablar La comunicación Pero no clavarse Horas jugando Horas haciendo Scrims Un putero de horas Porque ya eso Pierde la diversión Pierde el entretenimiento Entonces yo les hago Una pregunta a ustedes Hasta que nivel Para ustedes Está bien el competitivo Ahora otra cosa No sé si a ustedes Les ha dado cuenta A ustedes como jugadores Pero es que ya no hay gente Actualmente que de plano Juegue El competitivo Como debería de ser Ya no hay gente Que se respete Bueno si hay gente Que se respete Pero me refiero Que no hay Hay muy pocos clanes Que se respetan Por su forma de jugar Y les voy a decir Por qué Yo me he dado cuenta Que cuando Me ha tocado ver Los encuentros Que yo realizo En el torneo Me ha tocado ver Clanes que desde que llegan Llegan cagando el palo Para mi Es un error primero Que tiene un clan Porque Eso no demuestra respeto O sea para mi esa madre Para mi ese clan Perdió el respeto En primera porque Como esperas tu Que te respeten Si tu llegas Cagando el palo Esa es una Segunda Si pierdes No pongas pretextos En medio Que si el pinche Que si lo estas Streameando Que si los pinches Que si tu los Que la conexión Esta para la verga Que tenemos lag Que mi puta verga Que mi puta madre No se haga hacer tamales Y que mis huevos Esa pinche serie De pretextos Casi por la regular Lo dicen cuando van perdiendo Pero lo que yo me refería Era esto Porque Porque no decir Ok perdimos Esta bueno Pues sabes que Buen juego Y la chingada Miren Vean Vamos a verlo de esta manera Yo en el torneo Mucha gente me dice No mames Es que mi conexión Esta bien culera Tengo un putero De lag Y yo que puedo hacer Y yo que vergas Quieres que haga Que te ponga un pinche internet O que mande un pinche profesor A tu puta casa Para que le enseñe A tu puta madre A hacer tamales Yo no puedo hacer eso No puedo A huevo que no Y más si soy puto macho alfa Pues no No puedo hacer O sea Es lo que yo no explico Entonces porque sale Esa serie de pretextos Esa serie de mamadas No de que Entonces es lo que yo decía Ya no hay clanes Que sean respetuosos Que digan Sabes que Pues si mon Perdimos Sabemos perder Ni pedo Nos ganaron Para la otra Les prometo Eso para mi es competitivo Si sabes que Para la otra Ojalá les podamos ganar Eso es demostrar Que perdieron Y que lo aceptan Y que somos Se respeta Pero ya Esos pinches clanes Que empiezan Con puta y media mamadas De que Ay mi conexión Es que mi puta madre No se verse tamales Mi pinche mamá Hace pinche pozole Con caldo de perro Y su puta madre Pues eso no mames Eso viene a cagar el palo Entonces yo les digo Si ustedes están En el pedo competitivo Pues al menos Tengan ese respeto De decir Ok perdimos Pues ok Está bien No hay pedo Si hubo lag O no hubo lag Si los tamales estuvieron buenos Si el pinche caldo No sabía perro A gato Lo que fuera A que A que saber perder Igual si ganaron Eso también Del otro lado de la moneda Si ganan también O sea decir Ganamos Sobres wey No hay pedo En un juego La neta jugaron a toda madre Y ya estuvo Nos vemos otra partida Pero no hacer esa pinche bulla De que pinche equipo culero No vale maleta Y les voy a dar un ejemplo Y no me voy a dejar mentir Porque yo sé que el puto Siempre comentan en el facebook Ahí tienen al pinche Ramsodia El Ramsodia Es del clan SSA Fíjense Bueno yo lo mencioné Porque yo me llevo a toda madre Con el locotorreo Pero bueno Les voy a un ejemplo Yo tengo una partida Cuando jugó el clan Demon Contra el clan del SSA A tengan de cuenta Que en la partida Era un kill confirm Y el clan Demon Le iban poniendo una putiza Le iban poniendo Una pinche retroverguiza Y varios miembros De su clan Empezaron a decir No mames Pinche equipo culero No está rindiendo Ni madres No valen verga Van perdiendo Y la chingada Wey Nah wey Ni estamos batallando Ni madres Estos weyes Están campando Wey Pinche clan malo Y que no se que Empezaron a decir Y yo estaba por acá Y decía wey No mames wey La neta va a perder El pinche clan Demon Valio verga Pues ni pedo Que se le hacemos Si pierde Pues a que perder Y a que saber perder Pero vean lo que pasa A la mitad de la pinche partida Es más A lo mejor lo están viendo aquí A lo mejor lo están viendo aquí Se los voy a poner Para que lo vean Para que vean Que no los ver veo O no No sé La verdad no sé Si lo voy a poner Ya estoy cambiando de duda En primera Porque me gustaría Ponerlo con las voces De ellos Para que vean Que fue lo que pasó Pero bueno Es más Después de este video Les voy a subir Esa partida Para que la vean Después de este video Que están viendo ustedes Ahorita Lo que haya puesto Ya sea una pinche moda Con humo Con Troy Knife O haya sido una moda Con Bouncy Betty O algo así Después de este video Ya que se acabe Les voy a subir Esa partida Para que la vean Bueno resulta ser Que el clan Dimon Va perdiendo Y llevaban una pinche ventaja Bien cabrona Pero increíblemente Increíblemente Estos güeyes Empezaron a darle la vuelta Y pum Les dejaron caer La mazacuata Al pinche Ramsodia El Ramsodia dijo Empezó a decir El Ramsodia Hay que camparla Hay que camparla Y dije Verga pues no se supone Que el clan Dimon Está campeando Pues como verga Cagas el palo Que campean Y luego ahora tú vas a campear Güey O sea que pedo A final de cuentas A mi me dio un chingo De botana la partida Porque como les digo Yo siempre he sido imparcial Dentro del torneo He sido siempre imparcial Y eso cabe mencionarlo Eso cabe mencionarlo En los torneos Que yo realizo En Dimon Beats Yo siempre soy una persona Imparcial Yo nunca le doy beneficios A nadie Ni nunca le hago el paro A nadie Nunca hago trampas Nunca hago ni madres Ni me ando con mamadas Y eso lo menciono Porque siempre Hubo pedos En otros lugares Porque hicieron torneos Y que se supuestamente Se dijo que estaban Haciendo trampa A mi no me consta Ni voy a decir Que fue verdad O que no fue verdad Pero yo al menos En mi cuestión Yo siempre fui imparcial Y yo cuando miré La partida Dije Verga güey No mames O sea que pedo Con el pinche Ramsodia O sea van perdiendo Entonces Lo que yo me refiero Es eso Sin embargo Cuando se acabó la partida Yo le dije al Ramsodia Eh güey Ya ves güey Que paso güey Estabas dale y dale Y perdieron Pero pues ni pedo De un juego Yo siempre que termino Las partidas Les digo Buen juego Y la chingada ¿Por qué? Porque esa es una manera Y para mi Él se gana A mi respeto De alguna manera Porque Pues al final de cuentas No dijeron nada Y pues supieron perder No dijeron Ok pues perdimos La neta güey Y lo tomaron a broma Y la chingada Y eso para mi Es competitivo Eso es para mi Una pinche Juego sano Y la verga Pero díganme ustedes Ya para terminar Este ejemplo Díganme ustedes Que piensan El competitivo En realidad es tan así O sea es tanto Como para entrenarle Y decir Ah güey voy a ver Donde están los pinches Spot de esta madre Voy a ver donde Donde aparecen Cada cuantas kills Ustedes lo ven tan así Competitivo O creen que el competitivo Pierde la esencia Cuando se hacen Toda esa bola de mamadas Y sobre el boosting Yo les recomiendo Y porque yo estoy En contra del pinche busteo Yo les recomiendo Que aquí abajo Y este Que aquí abajo Voy a ponerles Un link de la herramienta Vayan y reporten Al cabrón Que ustedes creen Que bustea Vayan y pónganlo ahí Y van a ver ustedes Y se van a dar cuenta Que ese cabrón Bustea Si ese güey sale busteado Ahí va a salir el puto Lo van a publicar Y yo me voy a encargar De subir un video aquí Con los cabrones Bueno Los que se puedan En su mayoría Porque digo No puedo tampoco Hacer un gameplay Diciendo A mí en este cabrón Y la chingada busteó Pero al final de cuentas No sé ni quién Putas vergas puede ser Pero bueno Esa herramienta Le sirve para que Los pongamos en evidencia A esos cabrones Que bustean Mucha gente Afortunadamente Me da gusto ver Que en el Facebook Hubo gente que busteó Y que salió ahí a flote Y que dijo La neta a mí me da vergüenza Y que haya busteado Pero la neta Ya empecé desde cero De nuevo Y para mí Eso para mí Yo lo respeto Para mí eso tiene Gran valor Porque digo Verga Pues reconocer un pinche error Y saber que ahora Ya estás mejorando Y lo estás haciendo Las cosas bien Eso la neta Es lo mejor que puede hacer Y bueno Espero que les haya gustado Este gameplay Fue un poquillo más serio No tuvo tanto Smart Tanto cagazón Pero ahorita quería tocar Este tema De lo que era el boosting Y lo que era el competitivo Y la pregunta que les dejo Para ustedes Hasta qué nivel Está bien el competitivo Y para el boosting En realidad ustedes ¿Qué creen ustedes? Que sienten esos hijos De su pinche culo Bueno no digo Que su pinche culo Porque digo A final de cuentas No lo hacen No tiene nada que ver Simplemente lo hacen Con la intención De subir de nivel Y hasta ahí Pero Pues ahí se los dejo Y pues espero Que les haya gustado Ya saben Si les gustó Denle me gusta Agreguen los favoritos Suscríbanse al canal Y la neta No sé que gameplay Se haya puesto de fondo A lo mejor Puso una pinche O a lo mejor Ahorita acabando el gameplay Saco una pinche partida No sé A lo mejor Saco No sé Doble moda A lo mejor quizás Bueno ya saben Que yo por lo regular Saco algo así Pero bueno Estamos viendo El rey No sé